El artista chino Li Hui falleció a la edad de 43 años y formó Artron Media sin especificar la causa de su muerte, mientras que el Centro de Arte Contemporáneo de Beijing confirmó el deceso a través de sus redes sociales, destacando su trabajo como parte de una nueva generación de creadores en el país asiático. En su mensaje, el centro añadió que Li Hui fue un artista pionero multimedia que se colocó en la primera línea de una nueva generación de creadores chinos. Vivía y trabajaba en Beijing desde inicios de los años 2000. La obra de Li Hui resaltó por el uso de láser y periféricos multimedia. Hizo de su arte piezas interactivas donde el público formaba parte de la experiencia. Su intención siempre fue plasmar lo que el lenguaje ya no era capaz de expresar. El artista nació en 1977 y estudió en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing, y no obstante el uso de la tecnología, su obra nunca dejó de buscar un aspecto espiritual. Era una de las figuras en ascenso más destacadas de la actualidad en China. Su trabajo ha logrado formar parte de la colección de varios museos, entre ellos el Yus de Shanghái, así como participar en la Bienal de Busan en Corea del Sur en 2006. Sus piezas han sido exhibidas en el Centro de Arte y Medios Tecnológicos de Karlsruhe, Alemania, y en el Museo de Arte de Singapur. Algunos de sus trabajos forman parte de la colección Pinault, propiedad del empresario francés François Pinault.